New Line Cinema presenta Una producción New Line Howard Gottfried Algo desalentador, ¿no, señor presidente? Todo ese dinero invertido en equipo militar Podría haberlo usado para alimentar a los que pasan hambre Su mundo es el cuarto que conquisto No cuente con ello, Sweetheart Pero ya lo tengo ¿Quiere vino? Debe enfrentar los hechos, señor presidente, y pedirles que se rindan No, no les pediré a los míos que entreguen todo a un sádico, egocéntrico, homicida y maníaco No me considero un egocéntrico Orgulloso, tal vez General Sweetheart, General Sweetheart, intruso en nivel 5 ¡Gracias! ¡Gracias! D off ¡Gracias! ¡Bajan! Pero Shep, esperaba de ti algo mucho mejor ¡Alto! Es mío Fue un placer conocerte, Shep Habrá otros ¡Muy bien! ¡Hasina! 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 ¡Adiós! ¡Bajan! ¡Internet relativista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Libérate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso es! Excelente trabajo, Ramsey. El sistema SHUD podrá sobrevivir sin la amenaza del General Sweeter. Millones te lo agradecen. Bien. ¿Qué sigue? Bien. En realidad, con el General muerto, las cosas están muy tranquilas. Debe tener algo pendiente. ¿Quizás algún terrorista? No. ¿Limpieza galáctica? ¡Ah! Bien. ¿Qué tal una gran criatura que es sangre ácido? Eh, mira, Ship. Eh, yo no sé cómo decirlo. Pero, bien, no eres el mismo de antes, Ramsey. Por ejemplo, el viejo Ramsey no habría dejado que Hashina muriera. Espera un minuto. Está bien. No te culpo. No es tu culpa. Solo que has trabajado mucho y cualquiera en tu lugar estaría algo... estresado. ¡No estoy estresado! Chef. Chef. ¿Qué has hecho? Eh, nada. Sí, lo hiciste. Acabas de romper los comandos. Esto es lo que harás. Aterriza. Busca una fuente de energía. Usa tu transformador y recarga a menos de punto uno por ciento. No más porque... te localizarían. ¿Punto uno por ciento? Me llevará seis semanas recargar. ¿Qué voy a hacer en seis semanas? ¿Por qué no tratas de... descansar? Desaparece, Chef. Duerme. Conoce a los locales. Pero yo... Es una orden, Ramsey. Hulk Hogan. ¿Seis semanas? ¿Qué voy a hacer en seis semanas? Y Christopher Lloyd en... Oh, no. Terrícolas. Odio a los terrícolas. Suburban Comando. ¿Papá? ¿Pasa, amor? Mami, dice que vayas a trabajar. Papá, cálmate. Dile a mami que ya voy. Bien. Adiós. 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 Gracias.